Por este lado se abrió un portal, creo que era este, ¿no era este? Ah, era este, la corrida de toros, la corrida de toros, y en el planeta solo queda otro. ¿Qué cago? ¿Qué? Ok, pero... ¡Ven aquí, torito! ¡Corre! ¿No me pegó? Ok, se puede romper esto. Estoy ganando sin saber qué hacer. A ver, aquí ven torito. Aquí torito. ¡Corre! Y ahora queda, nada más este. Bastante fácil. Un reloj. ¿Se puede agarrar las flores? Tienes que ver algo, ¿no? Un reloj. ¡Vamos! 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 ¡Fresenta y uno! ¡Vamos! ¡Vamos! En otro lugar, se va vogó... Sería el futuro Y en el futuro Yo no enteré la nave espacial A ver 70, me falta 9 Aquí Despertadores 4 y zanahorias De oro 0 Ok ¿Y este cómo va? Ah, ok Este me deja afuera Yo pensé que iba a ser un nivel Bastante más difícil ¿Y aquí cómo? Hay que pedirle contra Marvin, pero ¿Y aquí cómo? Ay, güey Ah, ya vi No entiendo Creo que entiendo A ver Hay que ver cuando caiga el rayo Brinco, ¿no? Eche, se podía Parle, sáquese Uy, güey No, manches Hay lugares que tienen Rayito, ¿eh? Una zanariota Hay una zanahoria muy grande ahí Sáquese Pero ¿cómo derroto a Marvin? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Creo 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 que cuando se hacen pequeños Hay que aventarlos O algo así Sáquese O agarrarlos O agarrarlos No sé Sáquese Sáquese No sé ¿Qué hacer? Hay cuatro reloj Pero ¿Cómo ataco yo? No le puedo pegar Es que siguen apareciendo Esas cosas A ver Vengan todos No le puedo pegar Sáquese 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 ¿Qué hago? ¿Será aplastarlos? A ver No me da No me da Ay A ver Ven ¿Cómo derroto a Marvin? No se puede No se puede ¿Qué hago? No No se puede No se puede No entiendo ¿Cómo se derrota a Marvin? Espérame 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 Tal vez se puede agarrar los chiquitos Y se aventárselos, ¿no? ¿Qué le pasa? Agárrate esto ¡Hijole, ya creció! ¿Cómo se avientan? No me acuerdo ¡Ja! ¡Ja! A ver, aquí No se puede, ¿eh? No lo puedo agarrar ¿No? No lo puedo agarrar Salí del nivel, no lo entiendo Dimensión X No le hallo ¡Adiós! ¡Sí! ¡Adiós, mamá! 117 relojes A ver, este Despertadores 1 Y aquí faltan 2 Y aquí faltan 2, este Zanahorias 70 Reloques Por ser, aquí no es A ver 120 Hola, amor La edad de la edad de piedra 80 Sonores de oro 0 ¿Matora? Sí, está completo También está completo La edad media ¿A qué hay cosas? 250 zanahorias 73 reloques 73 reloques 65 Me faltan Faltan 4 Son los 4 del Marvin Ahora ya no subo Bueno Ahí también faltan cosas Pero No me deja El siglo de los piratas Aquí también faltan cosas Este Ole, ole No hay toros en la costa Sí, lo activé, ¿no? Este ya está El que falta es este Aquí enfrente Y esto Despertadores Faltan 2 Pero no puedo entrar todavía En los años 30 Faltan cosas El futuro Los 30 Tiene que ser Con los piratas, ¿no? A ver Faltan cosas Ok A ver si me acuerdo 1, 2, 3, 4, 5 Creo Ya se me olvidó El otro Creo que era este Luego este Y al final El último Era el otro Estos 4 Estos 4 Se supone Que ya estaba ¿No? No Esto Esto ¿Cómo se abría? Creo que era Aquí, ¿no? Uy Uy Nada Perdón Se va a matar No, se va a matar No, se va a matar No, se va a matar ¿Dónde están? Este Saliendo cada rato A ver Aquí arriba cae Uy ¿Ah simplicity Eso? ¿Qué era? Ok Creo que era así ¿No? Espérame Ya veré como la hago